Gallardo ya piensa en la limpieza del plantel, las primeras tres salidas que tendrá River. Hola Nación River. Vamos por más noticias de River. Antes de eso no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Y activa la campanita para no perderte ninguna noticia de River. De cara a 2023, con la posible continuidad de Marcelo Gallardo en la dirección técnica, ya tiene las tres primeras bajas confirmadas en River. Marcelo Gallardo tiene la intención de quedarse como entrenador de River en 2023 y ya comenzó a planificar la lista para el equipo profesional y estará esperando caras nuevas. Para entrar en la fase de grupos de la Copa Libertadores el próximo año, Gallardo decidió eliminar a tres jugadores y empezar a limpiar el primer equipo. De hecho, Javier Piñola, Tomás Pochettino y Leandro González Pires estuvieron entre las primeras bajas de Muineco, confirmando así la ausencia de River. Piñola, Pochettino y González Pires no cumplieron con las expectativas, por lo que Marcelo Gallardo les dará pase libre para 2023. ¿Saldrán del río? El retiro de Javier Piñola junto al río. Además de su participación en el último encuentro de River, Javier Piñola también analizará el retiro de jugadores profesionales, una posibilidad es la incorporación del secretario técnico del millonario. La situación de Tomás Pochettino en River. El futuro de Tomás Pochettino es incierto ya que tiene contrato con River hasta fin de año y puede emigrar. Cuando fue aprobado en un préstamo de FC Austin, el mediocampista recibió una opción de compra amigable para los millonarios por un total de 6 millones de pesos que se ejecutará hasta el 31 de diciembre. ¿Se quedará Nunes o se irá? Leandro González Pires dejará River el próximo año. Además de estar cedido por la MLS, Leandro González Pires es otro jugador de Marcelo Gallardo que puede ser sacrificado el próximo año. Los días del defensor en el río estaban contados debido a muchas pérdidas de balón en partidos importantes. Gracias fan por ayudar a que este canal crezca y que siempre puedas traer noticias de este maravilloso equipo. Muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo.